Música Iba por la vida buscando un porqué A tantas noches vacías, entre almas sin vida En caras y rostros iba, descubriéndote Siempre fuiste mía, yo te amé Ibas naciendo en mis sueños, despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció, hundiéndose Contra viento y marea, tu mundo será el mío Donde quiera que vayas, por el mismo camino Caminaré a tu lado, mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar, tu aliento el mío Contra viento y marea, terminaremos juntos Entre suaves caricias, entre desejuros Te sonarán palabras, no bastarán miradas Seré tu amanecer y tú mis sueños Contra viento y marea Siempre fuiste tía, yo te amé Ibas naciendo en mis sueños, despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció, hundiéndose Contra viento y marea, tu mundo será el mío Donde quiera que vayas, por el mismo camino Caminaré a tu lado, mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar, tu aliento el mío Contra viento y marea, terminaremos juntos Entre suaves caricias, entre desejos oscuros Y sonarán palabras, no bastarán miradas Seré tu amanecer y tú mis sueños Contra viento y marea Contra viento y marea, tu mundo será el mío Donde quiera que vayas, por el mismo camino Contra viento y marea, tu mundo será el mío Mi piel será tu abrigo, y mis ojos tu mirar Contra viento y marea, tu mundo será el mío Entre suaves caricias, entre deseos oscuros Contra viento y marea, tu mundo será el mío Mío, seré tu amanecer, seré tu amanecer Y tú mis sueños Contra viento y marea, tu mundo será el mío Mío, terminaremos juntos, juntos, juntos Vivirá hasta el final Contra viento y marea, siempre fuiste mía y yo te amé Solamente mía, solamente mía Contra viento y marea, despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció, fundiéndose Contra viento y marea, tu mundo será el mío Donde quiera que vayas, por el mismo camino Caminaré a tu lado, mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar, tu aliento el mío Contra viento y marea, terminaremos juntos En Cristo a descaricias, entre deseos Y sonarán palabras, no bastarán miradas Seré tu amanecer y tú mis sueños Música 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 Música